Lo veo y no lo creo Ernesto, escucha esto, faltan 19 días para Halloween, 45 días para el Thanksgiving, 74 días para Navidad y 80 para decirle adiós al 2020 que espero sea más pronto. ¿A qué suena todo esto? Pues a mucha fiesta, hay muchas libritas demás. Eso que ni que pago. Pero muchas, pero no se preocupen que tenemos la solución. Bueno, Azucena Cierco, bueno, está ahí lista y para ponerse en forma con nuestro coach y entrenador favorito, ¿verdad, Azucena? Ustedes lo han dicho, chicos, que no cunda el pánico porque con los ejercicios de Yasmany Rodríguez, que es el entrenador de las estrellas, podemos ponernos fit en cuestión de un mes, ¿no, Yasmany? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Lo primero es que vamos a hacer, vamos a hacer un entrenamiento de, o sea, de pierna. Vamos a hacer tres ejercicios de pierna, vamos a cerrar las piernas, vamos a abrir las piernas y vamos a hacer zumo. ¿Por qué las piernas? Porque las piernas es el músculo más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es el que nos ayuda a quemar más grasa. Y por supuesto, a llegar a lo que estaban hablando, a esas fiestas en forma y no coger esas libritas demás que ya cogimos en la cuarentena. De eso se trata. No necesitamos ningún equipo más que nuestro mat, ¿no? No, o sea, nuestro cuerpo y nuestro mat. Entonces empezamos con un squat simple y hacemos cinco squats. Empezamos con uno, dos, vamos allá, tres, cuatro. Importante que tengan el abdomen contraído. Cinco y mantengo cinco. ¿Por qué mantengo este ejercicio isométrico? Porque trabajamos abdomen, señores. Eso es lo que queremos que otro músculo súper importante. ¿Ok? Mantenemos cinco segundos y ahora cerramos la pierna y hacemos cinco squats más. Bajas. Vamos por tres. Vamos cuatro. Vamos cinco. Y mantengo cinco más. Uno, dos. ¿Cómo va? ¿Se siente? Mucho. Tres, cuatro, cinco. Y ahora abrimos. Muy bien. Acuérdense que este es un body armor workout. Abrimos y sube. Lento. Baja. Ahí. Ahí. Y apretando la pancita, ¿no? Siempre. Sí, siempre abdomen. Y mantengo cinco también abajo. Ay, ay, ya se... Uno, dos, tres. Ahí está quemando, señoras y señores. Ese interno pierna. Repítanlo, allá hay casita, ¿eh? Cinco, ok. Y ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a repetir, pero le subimos las repeticiones. Vamos a diez. Más rapidito. Ok, vamos a quemar más. Entonces, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y con esto, Yasmani, vamos trabajando quemando grasa y trabajando el músculo, ¿no? Ocho, efectivamente, nueve, diez y mantengo. Acuérdense, aquí estás, o sea, aquí estás activo de la punta del pie a la punta del... Sí, hasta arriba. O sea... Sí, porque mire, está uno apretadito todo, los brazos, el estómago, las piernas. Abdomen, todito. Ok, diez segundos y cerramos. Siente, siente esas piernas, siente esas piernas. ¿Ya queda más, señoras y señores? Siente esas piernas. Y vamos con diez más. Vamos con diez más. Aquí vamos por tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, seis, siete, porque si usted hace esta clase todos los jueves con él, le aseguro que en cuestión de mes y medio ya estuvo, ¿no? Y aguantamos, sí. Estamos el jueves a las seis y media de la tarde por el link que van a ver abajo en pantalla. Así que, conéctate y seguimos haciendo ejercicio. Abrimos. Diez más, uno. Siéntelo. Eso, que queme, que queme. Cuatro, cinco, seis, siete, si gente lo viste, ocho, nueve y aguanto. Yo que tengo patitas de pollo, hijo, ya no está quemando. Aguanto, aguanto. Tres, cuatro, siente cómo quema. Claro. Oye, ¿y si hay alguna lesión? Ocho. Es importante aprender a trabajar con las lesiones, a conocerse a sí mismo. Claro, si te duele no lo hagas. Yo digo que lo hagamos suave, pero movamos esos músculos, que es importante. Volvemos a repetir, pero esta vez vamos a 15, señores. Qué rico. Es importante conocerse, conocer dónde está la lesión y darle movimiento suave y ir recuperando esa zona. Y sabes qué yo digo ya, es que no hay dolor más rico que el del ejercicio. Eso. Que quema, señoras y señores. Ok. Que duele, pero funciona para que te crezca tu musculito. Ok, y ahora mantengo de nuevo. Mantengo, mantengo, mantengo. Ahora es cuando quema. Ah, quemó. Dime, dime, dime. Oye, pues chácalas así de lejitos, con sana distancia. Ya lo vieron, señoras y señores. Buenísimo, mira. Lo sentiste. Lo sentiste. Sí, ahí es donde se le da uno cuenta, ¿no? Ya saben, tres ejercicios, solamente tres ejercicios para mantenerse en forma y no llegar a esas fiestas que se están acercando, pasaditos de peso, sino recibir el año nuevo. Así es. Y todas las fiestas, como un poquito más en forma. Bueno, regresamos con ustedes, chaparritos, al estudio. Les mandamos un beso y seguimos, ¿no? Dale, tú y yo seguimos. Ya es Vani, Azucena, les mando un beso. Sigan echándole ganas, muchachos. Lo están haciendo muy bien. Mantengo. Ernesto, Ernesto, nada más cuidado con los pantalones. No vaya a ser porque no traemos... Lo oíste, ¿verdad? Lo oíste. Así que le digo, espérate, no vino la costurera hoy y no hay otra cosa. No, no hay. Pero te fijas, nada más de ver, a mí me ardía. Gracias. 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 Gracias.